¡Hola Ambato! Bienvenidos una vez más con Hablando con Pato, acá en Ruto 86, la mejor comida, el mejor ambiente y la mejor atención sin duda. Así que visiten Ruto 86 en Guaitambos y Manzanas. Vengan por favor que la comida está excelente. Muy bien, ahora tenemos este invitado del segundo Hablando con Pato, es un invitado espectacular, ya van a ver de quién se trata, ya van a ver de quién se trata, así que van del video Sebastián. Nació en mayo de 1971 en la ciudad de Cuenca, con tan solo 46 años ha dirigido en varios equipos del fútbol ecuatoriano, entre ellos el Deportivo Cuenca, al cual llevó a la final del 2009, mismo año en que fue reconocido como el mejor director técnico del fútbol ecuatoriano según la AER. También dirigió al técnico universitario con el que logró el ascenso a la Serie A en el 2011. Posteriormente, trabajó con la Liga de Loja, y su gran campaña lo llevó a participar en su primer torneo internacional. Ya para el 2015, firma con el Deportivo Quito y luego se vincula con el equipo ambateño Macará, con el cual llegó a ser campeón de la Serie B en el 2016. En la actualidad, dirige el equipo celeste ambateño, mismo que desde ya ha clasificado a un torneo internacional. Trabajo, humildad y grandeza lo describen. Con ustedes, Paul Vélez. Así es, tenemos acá en Hablando con Pato, al profesor Paul Vélez, profe. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está, profe? Muy buenas noches, un gusto para mí estar acá, de invitado y más que todo en un escenario tan lindo como lo han preparado. Por eso decía, al iniciar, si vamos a cantar o vamos solamente a conversar. Solo a bailar, Di. Solo a bailar. Solo a meter un poquito el bote, Paul. Qué gusto tenerlo aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Paul, en este Hablando con Pato queremos sacarle un poquito de cómo es Paul Vélez en su intimidad y también, bueno, la parte profesional, ¿no? Así que vamos un poquito a ver cómo es el profe Paul Vélez, el mejor en lo personal y creo que para muchísimos el mejor director técnico que tiene nuestro país. Muy bien, vamos, usted fue futbolista, tuvo una corta etapa de futbolista, si mal no tengo el mal dato, club Círculo Cruz de Vado, ¿no es cierto? La segunda categoría y también estuvo un tiempo en el Cuenca, en Deportivo Cuenca. ¿En qué posición jugaba Paul Vélez en su tiempo de jugador? Bueno, en la época de futbolista estuve en Liga de Cuenca también, Liga de Cuenca, estuve en Tecniclub y en Estudiantes y, bueno, todos fueron inferiores. Y ya en el fútbol profesional en el Círculo Cruz de Vado, donde se hizo, la verdad, una campaña extraordinaria cuando el Círculo Cruz de Vado estuvo en una expectativa tremenda en casi llegar a la Serie A. Y la posición en la que jugaba, pues era de 5, de volante por derecha y muy rara vez de lateral, pero he jugado en casi todos los puestos, hasta de arqueo. Hasta de arqueo. Sí, sí. Sí, sí, he dejado un poquito de jugar más bien barriales, torneos a lo mejor que invitan acá en donde hemos estado. Por lo tanto, cuando estuvimos en Loja, en Cuenca, ahora pues en Ambato he dejado un poco porque la verdad que me ha costado mucho en algunas lesiones que he tenido y luego ir al entrenamiento, pues como que se me corta lo que uno quiere. Claro, complicado, complicado. Profe, ¿cuál es el equipo de sus amores aquí en Chiquis? La verdad, mi trabajo. ¿El trabajo? Hoy, sí, la verdad, hoy mi equipo es Macará y el de mis amores es Macará. Sí. Y creo que le pasa igual a todos, los que están de mi lado, ¿no? O a la familia. Se hacen hinchas del equipo donde estamos. Así es. ¿Cómo Paul Vélez toma un equipo como el Deportivo Cuenca que venía liderado, mal liderado quizá, por Guillermo Duró y pues le lleva a la final del campeonato ecuatoriano? ¿Cómo logra eso Paul Vélez en el 2009? Pienso que fue un proceso, ¿no? Un proceso que se hizo con varios chicos de los que subieron en la época de las inferiores cuando estuvimos en el Cuenca. Pero fueron como cuatro o cinco años que estuvimos trabajando con estos chicos. Y luego ya cuando les tocó llegar a primera categoría, pues justamente me tocó a mí también llegar a primera categoría como entrenador. Y ahí fue cuando les subió a todos esos chicos. Y creo que producto de todo ese proceso, de toda esa adaptación que tuvimos en cuatro o cinco años en las inferiores, pues lo trasladaron a primera categoría ya con 20, 21 años y donde los chicos realmente hicieron un nombre en el fútbol ecuatoriano y estuvimos a punto de quedar campeones. La importancia de seguir un proceso, ¿no, profesor? Ahora, desde toda su vasta experiencia, profe, vamos a hablar un poquito de la selección ecuatoriana. ¿Cuál cree usted que fue el factor determinante para que hoy no estemos en la próxima cita mundialista? Y hay varios aspectos. Hay varios aspectos que acordándome de alguno de ellos, uno fue el aspecto de que no hayamos aprovechado a lo mejor la altura que teníamos en la ciudad de Quito porque jugábamos con chicos que también no venían de altura. Yo creo que el tema es fundamental en la parte física. Y más que todo, cuando uno trabaja en tenencia de pelota, pues es muy difícil si es que no está adaptado a un clima donde, lamentablemente, donde se toca a lo mejor el balón a cierta potencia, pues sale a otra. Profe, ¿el error Quinteros o el error en sí, el conjunto? Yo pienso que fue en conjunto. Yo creo que todos tuvimos la culpa, o todos tuvieron la culpa. Pero pienso que más allá de eso fue el tema fundamental, el no haber a lo mejor confiado en la gente que estaba mejor en su momento. No solamente fuera del país, sino también en el campeonato ecuatoriano acá como local. Claro, profe. Usted, al momento de ser un futbolero, pero apasionado, ¿quién es el mejor jugador que ha tenido el Ecuador en todos sus tiempos? Pienso que hay dos. A mí me han gustado mucho Alex Aguinaga y me ha gustado Antonio Valencia. Antonio Valencia y Alex Aguinaga. Ahora Alex Aguinaga también colega dentro del mundo de la dirección deportiva, ¿no? Sí, sí. Hoy no está dirigiendo, pero bueno, creo que más me gustaba como en la forma de juego que tenían más en la adaptación. Porque de ahí hubieron muchísimos jugadores buenos, ¿no? Pero para la adaptación a lo mejor nuestra, me gustaban más los dos. ¿El mejor jugador del mundo fue ídolo desde chiquitico? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y el mejor entrenador según Paul Vélez. Ah, yo soy Guardiola. ¿Qué? Guardiola. Guardiola. Yo soy Guardiola. Muy bien. Profe, si en algún momento, digamos, o ya ha pasado, quién sabe, suena su teléfono y es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, diciéndole que lo quieren a usted para liderar a esos guerreros ecuatorianos, ¿lo acepta de inmediato o lo piensa dos veces? Pienso dos veces. Sí, lo piensa dos veces. La verdad lo pienso dos veces, sin menospreciar el tema de la selección. Yo pienso que para ir a la selección hay que estar muy preparados y más que todo hay que saber que en la selección no van a tener a lo mejor el entrenamiento de todos los días que a uno le gusta. Y yo como que no me veo todavía estando descansando o viendo jugadores o viajando en vez de estar en la cancha o entrenando. Me gusta estar en la batalla ustedes, Paul. Sí. Muy bien. Paul, vamos a hacer ahora un pequeño jueguito donde usted me va a armar. ¿Cómo sería la selección ecuatoriana según el punto de Paul Vélez en este momento? Vamos por el arco. ¿Quién se merecería la portería en la selección ecuatoriana? Siempre tratamos de ver con los mejores, los que están en el momento. Yo creo que Ortiz o Drer son los que mejor están en este momento. Si se cae uno de los dos, Ortiz, ¿podrá ir por experiencia? Yo creo que Ortiz para darle a lo mejor continuidad y un poco más de espacio para el futuro. Ok. Nos quedamos entonces con Ortiz. Vamos lateral por derecha. Hoy en día creo que Pedro Velasco y Hormiga Paredes. Pedro Velasco. Siempre le voy a dar dos nombres. Lateral por izquierda. Y ahí está. Yo creo que ya está consolidado. Ahí está Ramírez, que es el que se ha consolidado como lateral por izquierda. Y sí hay también un jugador que a mí me ha gustado mucho y que creo que va evolucionando y poco a poco creo que puede ser tomado en cuenta en una selección. Como el marcador nuestro, Leonel Quiñones. ¿Cómo va Centrales? Me gusta Moisés Coroso y me gusta Darío Aymar. Muy bien. Vamos ahora en el medio campo de cinco. Bueno, voy a decir que estoy llevando todo mascarano, pero me gusta Galbor y Frodo. Pero, sin duda. ¿Un volante por derecha? Gigantoni Valencia. Por la izquierda que fue uno de los factores que nos tuvo peleando muchísimo en esta... Me gusta bastante Preciado y Montero. Preciado y Montero. ¿Un volante diez un poquito más adelantito? Bueno, casi con diez no juego yo. O no me gustaría. Me gusta más un chico que tenga más sacrificio. Yo creo que de media punta podría estar Steiner Valencia. ¿Delanteros? Delanteros sí, están difíciles. Se nos ha complicado muchísimo hoy en día. Sí. Pero, el mejor nueve o el que más se teme, la verdad es la Tuca. El Tuco Ordóñez. El Tuco Ordóñez, sí. A pesar de la edad, ¿no? Increíble. Y ahí hay muchos jugadores que van a tener mucho futuro. Y me atrevería a decir que los próximos delanteros van a ser Cifuentes y Estrada. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Profe, ¿cuál cree usted que va a ser la selección que campeone en Rusia? Yo me atrevo a decir entre Alemania e Inglaterra. Entre Alemania e Inglaterra son las selecciones que usted... ¿No ve quizá en Sudamérica algún posible candidato? Podría ser, pero la verdad que, a ver, hemos ido viendo que donde ha estado Guardiola las selecciones han quedado campeones. Cuando estuvo Guardiola en España, España quedó campeón. Cuando estuvo Guardiola en Alemania, Alemania quedó campeón. Hoy está en Inglaterra Guardiola. Posiblemente. Y posiblemente Inglaterra de la sorpresa quedando campeón. Profe, mire nada más lo que tenemos aquí. Ya vi que se le hizo agüita a la boca, profe. Ahí tiene agüita también. Muchísimas gracias a la gente de Ruto 86. Miren nada más. Miren todo eso. Profe, le informo que lo que usted tiene ahí es un crispy chicken. Es algo nuevo de la casa y para volverles lo va a estrenar, sin duda. Tiene pollito crocante, ensalada de col dentro de pan francés. Y por acá tengo una pizza de chocolate que se ve igual espectacular. Riquísima. Y por acá tengo un cotton candy pink mojito. Un mojito. Ajá. ¿Qué tal, ah? Me sorprendió eso. ¿Qué está ahí? Decía Pauli. La verdad, me preguntaba desde que llegué, ¿qué es eso? ¿Qué adorno es ese? ¿Qué clase de planta es esa? Miren nada más, Paulo. Así que muchísimas gracias a la gente de Ruto 86 por esta atención. Y se ve muy rico ya dentro de poquito. Si quiere, siga picando, profesor, no hay ningún problema. Muy bien. Profe, ahorita que vemos toda esta comida, ¿cuál es su comida favorita, profe? La verdad, no tengo un plato favorito. Sí, a lo mejor me gusta mucho, por ejemplo, en sopas o el caldo, el caldo de patas. Caldo de patas. Caldo de patas. Sí, le gusta el caldo de patas. La comida costeña, quizá, que se quede con algo. Más de cangrejo. Cangrejo. Pero ya desmenuzado. Sí, porque todo ese trabajo es terrible. Profe, ¿usted cocina? La verdad, no. No, no sabe cocinar. Lo normal, pero no para... O sea, sí sobreviviría, pero no es que cocina algo como para invitar. No, para que me quiera alguien como para enamorarnos. Muy bien, profe. A ver, ahora, ¿tiene un artista favorito? No, la verdad, me gustan mucho, pero así como favorito, favorito artista, no, no. Sí hay algunos que me gustan. Enrique Iglesias, bueno, es el que por ahí más me ha captado, ¿no? O sea, pero después de todo tipo de música y de artistas, pues, la verdad, les escucho a todos casi. Profe, ¿toca usted algún instrumento, hay un talento ahí dentro de Paul Vélez, dentro del arte, de la música? La guitarra. La guitarra, toca la guitarra. Muy bien. ¿Hace algún otro deporte, practica algún otro deporte? Juego tenis. Tenis, ¿le gusta el tenis? Me gusta el tenis. ¿Y su jugador favorito en el deporte? Nadal, güey. Nadal. O sea, en el tenis, ¿no? En tenis, nadal, claro que sí. Profe Vélez, ¿cuál es su mayor motivación día a día que se levanta a trabajar? ¿Cuál es la mayor motivación? ¿Qué es lo que le mueve? Pienso que hay tres aspectos, ¿no? Primero, yo creo que Dios. Segundo, es lógico que la bendición del trabajo, tener el trabajo. Y después, la familia. La familia y tener o tratar de buscar ser el mejor por ellos, ¿no? Porque yo creo que siempre cuando uno es padre de familia o está ya dependiendo o depende de muchos otros factores, pues, trata de hacerlo mejor para poder tener un futuro o que tengan un futuro mejor los que vienen abajo, ¿no? ¿Cómo siente el momento que se está viviendo junto al Macará, que ya prácticamente, bueno, asegurado a Sudamericana? Para el Libertadores falta nada más poquito y, pues, ¿cómo siente ese momento? ¿Cómo lo está viviendo en este momento? No, es un... A ver, es muy indescriptible, ¿no? Tratar de buscar, yo digo, no por uno, ¿no? Porque a lo mejor uno, eh... Uno dice, me pagan para conseguir eso, ¿no? Pero sí por la gente de Macará, por la hinchada, por sus directivos. Lidolamateño, sin duda. Por hacer que esta institución llegue por primera vez a un torneo internacional, que ya llegó, gracias a Dios, ya estamos en la Sudamericana y hoy buscamos algo más que ojalá se pueda lograr. Yo creo que es muy complicado, pero no es difícil, ¿no? Y creo que necesitamos seis puntos para lograr la Copa Libertadores. Y tenemos nueve en disputa. Son tres rivales difíciles, pero donde también sabemos que en todo el año nos ha ido bien con esos difíciles. Así es, profe. El Macará ha sido el terror, pero de todos, y sin duda, gracias a usted, sin duda, profesor. ¿Cómo se definiría a Paul Vélez en poquísimas palabras? Trato de ser humilde, ¿no? Trato de ser humilde, trato de ser alegre y amigable. Profe, aquí en Chiquis, ya la primicia. ¿Ya hay algún avance con Macará para la siguiente temporada? ¿Están por firmar? ¿Están en conversaciones? Hemos hablado, hemos hablado. Ya hay, de parte y parte, la verdad, las ganas de quedarnos, de que estemos acá. Y solamente dependerá de qué ocurra en estos partidos y ver también una que otra cosa que es más en la parte económica. Además le gusta la ciudad, ¿no, Paul? Sí, estamos radicados acá y a mí me conviene quedarme acá en un partido. Muy bien. Muchísimas gracias. Paul, ha sido un gusto estar aquí junto a usted. Pero no antes queremos irnos sin que usted nos ayude en una canallada que queremos hacer como Sipa, ¿verdad? Por favor, mándelo ahí. Muy bien. Tenemos un baloncito que nos ayudó la gente de Balones George, los mejores balones de la ciudad, sin duda. Y, pues, queremos que nos regale una firmita, por favor, Paul. Esto lo vamos a sortear entre toda la gente amante del fútbol ecuatoriano y, pues, que quiere llevarse el balón autorizado por el mejor director técnico del país. Así que, perdón, Paul. Ayúdenos, por favor, un autógrafo. Esto escucha a diario usted. Ayúdenos un hito más, por favor. Ayúdenos ahí con un autógrafo bien chévere. Muchísimas gracias, Paul. ¿Cuál era su número, su dorsal favorito, Paul? ¿El número favorito? ¿Su número favorito? El 10. El 10. La sota. Muy bien. Tenemos ya... A ver. Cogemos por aquí el marcador. Tenemos ya el balón autografiado por Paul Vélez. Así que, muchísimas gracias, Paul. ¿Cómo la pasó? No, muy bien. No, muy bien. Muchísimas gracias más bien por la invitación. La verdad que nos hemos quedado muy contentos con todo lo que están haciendo ustedes. Felicitarles también por el programa que están haciendo. Bueno, yo creo que va a tener muchísimo éxito. Pienso que va a tener mucho éxito y que Dios les bendiga muchísimo. Un éxito para ustedes y un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Paul. De corazón, la humildad de los grandes, sin duda. Y, pues, gracias por acompañarnos en un Hablando con Pato más. Profe, no suerte, sino el mayor de los éxitos que sé que lo van a conseguir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, esto fue un Hablando con Pato más del segundo, de la segunda temporada. Muchísimas gracias también a la gente de Ruta 86 de Enguay, Tambos y Manzana. Ya me aprendí. Al fin me aprendí, profe. Así que por favor vengan, visítenos y gracias por acompañarnos en un Hablando con Pato más.